Estamos aquí en el hospital de La Villa, primero de mayo, renegando con todas las mujeres embarazadas que no quieren hacer, o sea, que las ginecólogas no quieren atenderla. ¿Qué le han dicho a usted, señora? Porque ella le había dicho que tiene que traer su bibliografía, pero ahora ella cree que esa calle no hay, pues no hay ninguna. Pero está viniendo con todos los demás estudios, ¿no es? Sí, todos, pero tiene bibliografía, ¿no es? Histografía, no es. ¿Le han dicho el famoso monitoreo petal? Venga para acá. Un poquito más acá. ¿Le han dicho el monitoreo petal, o qué? Sí. ¿Le han dicho el monitoreo petal? ¿Le ecografía? Nada de monitoreo petal. Pero todos los papeles los presentes. ¿Todo tiene y no la tiene? Solamente ecografía. Mire, aquí tengo yo otro caso de monitoreo petal también, que lo pueden hacer aquí en 50 bolivianos. Necesitan la firma y sello del ágil de ginecóloga y no les da la gana, la mandan a este hospital Hernando Vera, pero allá hay otra. Claro que no hay otra. ¿Qué? Se revuelca, se revuelca, se revuelca, se revuelca. Bueno, yo sé que no la tiempo hay que ir plata, pero hay otra ahorita ahorita. Si hubieran plata, claro, es otra cosa. Es lo que le dije, ingresé y le dije, por favor, póngale su firma para que sea 50 pesos aquí como cobra. Y no quiso, dijo que no. Es en la mañana nomás lo que hacen, o sea, después de la tarde, la noche, que se mueran todas, por lo visto. Estamos hablando de un caso de embarazada, no estamos hablando de COVID. Aquí las ginecólogas estaban todas sentadas, felices y charlando. Y cuando les he pedido que ayuden a las mujeres que no tienen recursos económicos, me dijeron que les estaba haciendo perder el tiempo. Así de indolentes y mala gente son, aquí en el hospital de la Villa de Primero de Mayo. Un ratito, allá hay otra embarazada, por favor, quiero que me sigas. No me cortes. Perdón, un ratito. Aquí estamos con otra embarazada que le exigen el famoso monitoreo fetal. Y miren ustedes este negociado. Aquí en la Villa de Primero de Mayo cobran 50 bolivianos, pero no quieren poner el sello y la firma de las famosas ginecólogas, porque dicen que no hay en la tarde o en la noche. Y sin embargo en caja dijeron, necesitamos el sello y la firma de las ginecólogas. Entonces, ¿qué es esto? Que están enseñadas para que vaya a este hospital, ¿qué se llama el hospital donde la mandan? Hernández. Hernández Vera. Y es particular, ¿no? Y a usted le ha dicho que hoy día sí o sí, ¿no? Si no, no la tienen. No la tienen, no la tienen otra misa. Miren cómo está ya a punto de dar a luz y las indolentes, malas gentes, sinvergüenzas, abusivas, ya no sé qué más decir de esas ginecólogas, no les da la gana de atenderlas. Esto es el hospital de la Villa Primero de Mayo, donde vienen a morir, pero porque no las atienden para dar parto, por lo visto. Miren ustedes, hay una que allá grita, chilla de dolor, se arrastraba al piso, fíjense. Y no les importa. ¿Será posible que de tanto atender a las personas se hacen crueles e inhumanas? No puedo aceptarlo. Señora presidenta, usted es mujer, señora alcaldesa, usted es mujer, por favor, controlen estos hospitales, tienen que venir más médicos. No ponen la excusa de que solamente hay dos médicos porque los demás están con COVID. Pero yo tengo entendido que de parte de las universidades privadas hay 1.500 médicos que quieren dar su servicio gratuito. ¿Eso qué significa? Son médicos que ya han egresado y tienen un año de su internado en provincia. Es decir, que ellos pueden ayudar a trabajar por lo menos tres meses gratis. Han ofrecido su servicio con el solo objetivo de que sus títulos se agilicen en la ciudad de La Paz. Nada más. Entonces yo creo que no está mala la oferta y que vengan y ayuden. Por favor, señora alcaldesa, señora presidenta, traigan esos médicos y que ayuden a atender aquí. Ellos van a trabajar en forma gratuita. Tenemos todas las mujeres que ya están muriendo de dolor y no les da la gana a las ginecólogas de atenderlas. No les da la gana de hacerles el monitoreo fetal que ponen de pretexto que tienen que ir al famoso hospital particular. ¿Dónde se ha visto eso? De las donaciones. ¿Será que no se pueda poner algo para estos hospitales, por favor? Miren de mal que están. Querido amigo. Allá se fue otra. Ah, allá es otra señora. Dice que desde diciembre la tienen dando vuelta. ¿Ese tal se la va a llevar? Llévémosla. Desde diciembre y no la han atendido. Vamos para allá. Torte. Gracias. 10 de junio 2020.